Los caminos que yo anduve, no quiero volver a pisar Pues conocí a alguien que en sus huellas, yo debo caminar Yo quiero estar cerca de ti, mucho más cerca que ayer Cuando vengan problemas, ya recién la tormenta, allí tú estarás cerca de mí Yo quiero estar cerca de ti, caminar como tú Caminaste en el calvario, por mis pecados pagaste Allí yo quiero estar, yo quiero estar cerca de ti Caminar como tú, caminaste en el calvario, por mis pecados pagaste Allí yo quiero estar cerca de ti He comprendido que tu palabra es real, que tu amor es sobrenatural Pues sin ti la vida no tiene valor, seguir tus pasos es lo mejor Yo quiero estar cerca de ti, mucho más cerca de ayer Cuando vengan problemas, ya recién la tormenta, allí tú estarás cerca de mí Yo quiero estar cerca de ti, yo quiero estar cerca de ti Caminar como tú, caminaste en el calvario, por mis pecados pagaste Allí yo quiero estar, yo quiero estar cerca de ti Caminar como tú, caminaste en el calvario, por mis pecados pagaste Allí yo quiero estar cerca de ti, caminar como tú, caminaste en el calvario, por mis pecados pagaste Allí yo quiero estar cerca de ti ¡Gracias!